¿Qué es la Defensoría de los Habitantes de la República? La Defensoría de los Habitantes de la República quiere ser una cordial invitación a todas las personas pertenecientes a la sociedad civil organizada, por ejemplo, a las asociaciones de pacientes, las ONGs que atienden pacientes en la Caja Costarricense del Seguro Social, para que presenten sus candidaturas a un concurso muy importante que se está organizando en la Defensoría y que tiene que ver con la elección con el representante de la comunidad en el Consejo Nacional de Investigación en Salud. Así que todas las personas interesadas en participar en este proceso importante se les invita a enviar sus cartas y su currículum vite con el propósito que sea valorado por parte de la Defensoría de los Habitantes. El Consejo Nacional de Investigación en Salud pertenece al Ministerio de Salud y requiere la representación de un miembro de la comunidad, así que la participación de ustedes será muy importante al respecto. ¡Suscríbete al canal!